Este es un proyecto que atenta completamente contra el derecho a una oportunidad para que la población que se identifica, estos menores de edad que se identifican, que cometen algún tipo de falta o se identifican con algún tipo de falta, tengan la oportunidad de revisar y comprender de lo que se le atiende, de lo que se le acusa. Así que proponemos al gobernador que en la presentación de esta medida, simple y sencillamente la vete como parte de un regalo de Navidad para la población. Esta es una medida que es incomprensible, no es aceptable y proponemos insistentemente en que se vete la medida. Si el señor gobernador lo firma, podríamos estar viendo niños de 5 y 6 años siendo arrestados, esposados y llevándolos ante un juez por una simple pelea de patios. Y eso, hay unos reglamentos escolares que deben ser implementados para poder resolver esa situación. No entendemos, no comprendemos por qué es la prisa, número uno, la prisa de la aprobación de este proyecto, aprovechando de que Puerto Rico está pasando por una emergencia por el huracán María, que nadie tuvo la oportunidad de poder analizar el proyecto y de poner en vista pública, y ahora haya sido aprobado por ambas cámaras. Y este es ante el robo. La Asociación de Psicología de Puerto Rico incluyó una serie de recomendaciones para trabajar con la situación de la delincuencia juvenil. Además, pusimos a disposición de la Cámara nuestros conocimientos en conducta humana para desarrollar un proyecto de ley que vaya a tono con los resultados de las investigaciones emergentes sobre delincuencia juvenil. En conclusión, la Asociación de Psicología de Puerto Rico no endosa dicho proyecto de ley y se une a las tantas poses de profesionales en distintos ámbitos que han denunciado el grave error de dar de paso al juicio. Cuando el gobernador asumió la gobernación en enero, yo recuerdo haber escuchado a la primera dama en alguna entrevista radial diciendo que si había un proyecto de la oficina de la primera dama que ella le tenía mucho cariño, era el proyecto iniciado por Magana Nevares que se llamaba Nuestros Niños Primero. Es bastante contradictorio que se asuma una postura como esa ante la prensa, que se continúe afirmando que Nuestros Niños son Primero, pero que entonces se firmen dos proyectos de ley que lo que hagan sea, tengan como consecuencia darle la espalda a los niños pobres del país.